Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 21 de Enero te invito a escuchar la historia de esta mujer que ya estaba comprometida Inés, jovencita de belleza y candor, arrebatadores, está ante el prefecto de Roma Escucha niña, he oído cosas un tanto comprometedoras respecto de tu conducta Me han dicho que perteneces también a esta secta abominable de los cristianos Con todo cerraré mis ojos y dejaré pasar este crimen Si prometes casarte con mi hijo, que está locamente enamorado de ti y promete hacerte feliz Ella le respondió, ya estoy comprometida Jamás dejaré de ser fiel a quien prometí mi corazón ¿Y quién será ese joven que robó tu corazón? Preguntó el juez, ansioso e interesado Es Jesucristo, mi Rey y mi Señor Tendrás que renegar a ese nombre Al ver en el semblante de la joven se dibujaba una gran firmeza y decisión Ordenó al verdugo traer los instrumentos de tortura Reservados para los que traicionaba la religión del gobierno Garfios de hierro, tenazas, látigos con puntas de hierro Todo fue inútil Inés no se dejó intimidar Aquel a quien amo me dará fuerzas para soportar todos esos dolores El juez le respondió Pero tú eres tan niña, tan bonita, me duele verte morir tan joven Basta sacrificar a nuestros dioses No te preocupes por mis pocos años No necesito tu compasión Inés fue condenada a morir a espada Segunda de Corintios 10 nos narra lo siguiente El que se gloríe, gloríese en el Señor Que no es hombre de probada virtud El que a sí mismo se recomienda Sino aquel a quien el Señor recomienda Y más adelante en el capítulo 11 nos dirá Ojalá pudierais soportar un poco mi necedad Sí que me la soportáis Celoso estoy de ustedes con celos de Dios Pues les tengo desposados con un solo esposo Para presentar cual casta virgen a Cristo Santa Inés, virgen y mártir Ruega por toda la juventud del mundo entero Para que conserven intachable La gracia que Dios les ha otorgado La gracia que Dios les ha otorgado ¡Gracias!